Los amantes del mango este 8 de mayo podrán disfrutar del color, la calidad y la variedad de ingredientes con que este fruto puede combinarse en el tercer festival de mango a realizarse en la Plaza Argentina, Avenida Las Américas, a partir de las 9 de la mañana. El objetivo de este evento es promocionar los productos guatemaltecos por parte del Comité de Mango de Export. El sector estima que en la temporada de exportación 2022 su volumen se normalice para nuevamente exportar más de 4 millones de cajas anuales de mango fresco, a pesar de los retos que dejó la pandemia, tales como los altos costos en insumos agropecuarios y de fletes marítimos. Actualmente, las exportaciones de mango tienen presencia en Estados Unidos, Unión Europea y Centroamérica. Además, las principales producciones son de retaluleu y esa capa. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.